Tiempo Cien Cuatro Vamos, vamos, te lo estás ahogando Cien 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 Cuatro 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 Saco las manos, saco las manos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Viene contra golpes Tratante, lentamente, vamos Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo Un minuto Abajo, abajo, no te quedes Ahí, mira, abajo, ahí Busca abajo, busca abajo Ahí, ¿viste? Vamos 30 Vamos, vamos Un minuto, 15 Eso, matroncito, bien Vamos, vamos, que se termina 10 segundos Vamos, cierro, cierro, matroncito Cierro, vamos Vamos, que ahorita es la que define 10 segundos, 9 8 7 6 5 4 3 2 Vamos Tiempo ¡Vamos!